Como nos gusta mantenerte informado, te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. Inicialmente te contamos que siendo las 11 de la mañana de este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con el ahora presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para hablar sobre la situación del país. Esto en el marco del gran acuerdo nacional que desde campañas viene proponiendo Petro. La reunión fue con el objetivo de limar asperezas y diferencias en aras de trabajar con todos los sectores políticos para el bien del país. Según se dio a conocer, inicialmente se encontraron Uribe y Petro y hablaron durante 30 minutos. Posteriormente entraron a la oficina Alfonso Prada, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de Petro, y estuvieron acompañados por el senador Ciro Ramírez, Alirio Barrera, Nubia Estela Martínez y el representante Juan Fernando Espinal. De la misma manera, Petro se reunió en días anteriores con Rodolfo Fernández y Germán Vargas Lleras. Alertan ciclón tropical esta noche en el departamento del Cesar y en La Guajira. El IDEANE informó que la probabilidad de que se forme un ciclón asciende a un 80% dentro de las próximas 48 horas. Aseguran que las condiciones están dadas para que el potencial ciclón evolucione hacia la categoría de tormenta tropical, ubicándose en el mar Caribe en cercanías de las costas de Venezuela y continúe su tránsito hacia el centro del Caribe. Por ese motivo, alertan a la población del departamento de La Guajira, El Cesar y Magdalena. Por lo tanto, entre las recomendaciones está buscar un lugar seguro, cerrar muy bien las puertas y ventanas y especialmente evitar estar en las calles si nota alteraciones en el clima. La doble campeona olímpica, quien cuenta con un sinnúmero de títulos de todos los niveles, desde bolivarianos hasta olímpicos, probó el asfalto del nuevo escenario deportivo construido en el sur de Valledupar, donde competirá, sin importar la fuerte temperatura que bordeó los 40 grados. La biciclosista antioqueña competirá el próximo viernes 1 de julio a partir de las 10 de la mañana, una cita que cumplirá a sus miles de seguidores en la capital del Cesar que quieren ser testigos de un logro más de su exitosa carrera. De esta manera llegamos hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.